para que salgan masivamente a votar. Debemos destacar el papel de nuestra Policía Nacional, de nuestro glorioso Ejército Nacional, por desplegar a sus hombres y mujeres a cada rincón del departamento y así mismo garantizar la seguridad. No extendiéndome más, la más sincera felicitación para la Registraría. Ha mostrado una gran responsabilidad, una muy buena logística y sé que en menos de 90 minutos vamos a tener a los nuevos gobernantes que van a consolidar ese sueño de todos los colombianos que es la anhelada paz para nuestra querida Colombia. Muchas gracias. Son las palabras del gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, en el marco de esta apertura que se hace hoy aquí en la Registraduría del Estado Civil, donde ya se da inicio formal y la apertura de las diferentes sedes de votaciones y puestos de votación para que esta jornada democrática transcurra en toda la región. Están a nombre de las instituciones aquí presentes, policía, ejército, obviamente el gobernador, el alcalde, las autoridades electorales, la deudoría, las miradas internacionales, los partidos. Bueno, y no voy a explayarme señalando todo lo que significa una felicitación a la policía, al ejército por la tranquilidad, seguridad, una felicitación al gobernador y al alcalde por todo lo que ha significado este proceso electoral tranquilo y además con garantías para todo el mundo. Y bueno, hoy lo que más le importa a los colombianos es, y a partir de ahora es votar menos palabras, suficientes palabras, más votos. Los invitamos a que todo el mundo en medio de estas garantías que ofrece todo el país, pero en particular Santander tengan todas las condiciones para hacerlo. Ustedes depende a quién se elige, cómo se elige y sobre todo quién los va a gobernar en los próximos cuatro años. Bienvenidos a escoger lo que ustedes consideren que es lo mejor, con garantías del Estado. Muchas gracias. Estas son las palabras del Ministerio del Trabajo, quien ha hecho un llamado para que se haga esta elección con mucha participación y por supuesto con mucha responsabilidad para que esta jornada democrática, elecciones de 2015, transcurra con tranquilidad, con normalidad. Pues ya también escuchábamos las palabras del señor alcalde, del gobernador de Santander, y bueno, esta es la apertura que se ha hecho aquí en la Registraduría del Estado Civil, donde ya entonces formalmente se abren las diferentes sedes para que cada uno de ustedes, ciudadanos, pues vaya a votar, vaya a sufragar. Y bueno, la idea es que todos hagamos de esta jornada una jornada que sea tranquila y que sea transparente. Y bueno, entonces, vamos a ver.